Nuevo Volvo Vitren Somos líderes del mercado en vitrenes en Brasil y contamos con vasta experiencia local en la provincia de San Luis Por eso, Volvo presenta, para toda la Argentina la nueva modalidad de transporte Vitren en las líneas FM y FH ¿Qué es Vitren? El Vitren está conformado por el tractor y dos semirremolques viarticulados entre sí por un acople conocido como quinta rueda Las ventajas que tenemos con un Vitren Volvo da la vista porque un camión convencional es 4x2 y nosotros estamos contando con un camión 6x4 tenemos muchísima más tracción y tenemos más toneladas transportadas que un camión convencional Todas las configuraciones cuentan con excelente relación potencia-peso lo que asegura gran capacidad de reacción en sobrepasos y en pendientes pronunciadas Un Vitren permite transportar entre 76 y 90% más de carga que los camiones convencionales La carga neta promedio por camión pasa de 29 a 54 toneladas El radio de giro del Vitren se reduce respecto a un tractor con semirremolque El consumo de combustible por tonelada transportada se reduce en más del 40% comparado con una configuración tradicional Lo que queremos aclarar es que no va a reemplazar el sistema de transporte actual va a ser una configuración más al sistema actual y además sabemos bien que la aplicación de estos equipos va a ser para todas las largas distancias Volvo, el camión más seguro y eficiente del mercado presenta su configuración Vitren El tren motriz más eficiente Un moderno motor de 13 litros de cilindrada con 6 cilindros en línea y 4 válvulas por cilindro Las unidades inyectores individuales aseguran precisión y economía de combustible en todo momento La caja automatizada iShift más inteligente del mercado con un desarrollo específico para esta aplicación contribuye en el ahorro de combustible el descanso del conductor el menor desgaste en el tren motriz y la seguridad Dentro del campo se comporta de una manera mucho más ágil y más productiva ya que el camión al tener una caja más inteligente que la otra tiene los cambios en los médanos mucho más rápido y eso hace que el camión no se quede encajado Contamos con años de experiencia configurando Vitrenes Nuestros camiones están probados en los terrenos más exigentes Eficiencia, seguridad y reducción de costos Yo personalmente me palenticé un poco con la marca Volvo Tengo la suerte de tener todas las marcas y compararlas a todas y hoy día Volvo es el superior En tecnología, en su nivel de tara tiene una tara muy baja con un Vitren Vulcano y después en materia de estética la verdad que parar un Volvo de la línea nueva al lado de los otros camiones estéticamente de la empresa le favorece mucho Nuevo Volvo FM y FH Vitren Preparados para salir a la ruta Preparados para superar los desafíos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!